Vámonos a bailar eso Saludos para la familia Castillo Guajardo ¡Chale papi! ¡Samba, zamba! Y de Guanajuato Para el mundo La cumbre con K César Báilelo y góselo Y seguimos con el estilo ¡Sabor, sabor! Y así se baila el estilo San Luis Potosí oiga ¡Qué bárbaros y qué bárbaras! ¡Eso! 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 ¡Gracias!